La decisión de separar a ocho profesores por parte de la directora Elsa Cacao es lo que levantó la reacción de padres y madres de familia de la unidad educativa Héctor Encalada Sánchez en Puerto Bolívar, quienes han pedido explicación a la funcionaria pero ella no se las da. No estamos de acuerdo con lo que ella hace, ella maltrata a nuestros niños, a los profesores los atosiga, los sigue con cámara, no los deja trabajar, uno entra a hablar con la profesora y ella se nos pega como garrapata ahí a ver qué es lo que estamos hablando con los profesores, eso no es de una directora, fue a hablar con el marido de una profesora que se le alzó a la directora que por qué ella hace tales cosas y le fue a decir al marido con el son de que el marido la maltrate a ella. Las puertas del plantel amanecieron cerradas y acordonadas por personal de la Policía Nacional, decisión de la directora, ya que los padres de familia, como medida de presión, querían en la madrugada tomarse la escuela, cosa que no se pudo dar. Aquí no la vamos a dejar entrar a la señora directora hasta que no venga el señor director del distrito. Ustedes fueron ayer al distrito, ¿qué pasó? Ya fuimos, ya fuimos, pero él ya lo último como que estuvo abriendo los ojos y se dio cuenta que el problema aquí en la directora no son los profesores, porque al ser el problema solamente un profesor ya está bien, pero son a ocho que está votando. ¿Cuántos se van? Las molestas madres de familia aseveraron que la directora no entra en razón. En el distrito aún no se le da solución y los únicos que se perjudican son sus hijos, que se quedarán sin maestros, cosa que acontece de igual forma en otras escuelas en el puerto. Mire, aquí no más una escuela, no tienen profesores. Eugenio Espejo también ayer casualmente que estábamos en el distrito nos enteramos que tampoco hay profesores, entonces aquí van a sufrir más que todos los alumnos, porque mandarán un reemplazo de dos meses, tres meses, de nuevo saldrán igual, vamos a seguir en eso. La policía no nos permitió el ingreso a la escuela para dialogar con los maestros afectados ni con la directora, que momentos antes había salido ya en un patrullero. Uno de los abogados del distrito, ¿qué nos dijo? Que si no estábamos de acuerdo con la educación de nuestros hijos, le pusiéramos la queja a la licenciada Salomé para cambiarlos de escuela. O sea, como diciéndonos entre sí que nos callemos porque si no los van a cambiar de escuela de nuestros hijos. O sea que nosotros no tenemos derecho a quejarnos, a reclamar lo que están haciendo aquí. Gracias por ver el video.